Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre las distintas mangas que componen una carrera de deportes de inercia y cómo deberíamos de adaptar nuestro ritmo a cada una de ellas. Lo más habitual en una competición es contar con una manga de entrenamientos y dos mangas cronometradas, de las cuales se toma el mejor de los dos tiempos. Lo primero, como hemos visto en los capítulos anteriores, damos por hecho que tenemos el recorrido totalmente memorizado, que tenemos un plan de bajada de lo que pretendemos hacer y que lo vamos a cumplir. Luego veremos si ese plan era más o menos acertado. ¿A qué ritmo tenemos que hacer la bajada de entrenos? Pues ni muy rápido ni muy lento. Si tú haces una bajada de entrenamientos demasiado rápido, demasiado al límite, tienes un inconveniente, que es que es la primera vez que bajas esa carrera. A lo mejor la bajaste el año pasado, pero en realidad no tienes referencias frescas, no tienes referencias fiables. Si tú vas muy rápido, corres el riesgo de que en alguna de las curvas calcules mal y acabes haciendo un trompo. Puede que no tenga consecuencias, que simplemente no te choques contra nada y sigas bajando. ¿Cuál es el inconveniente de hacer un trompo en una bajada de entrenamientos? Primero, pierdes las referencias. Si tú haces un trompo en una zona, las dos o tres curvas siguientes vas a entrar en una velocidad más pequeña de la que hubieras entrado si no hubieras hecho el trompo. Con lo dos o tres mangas curvas siguientes no vas a tener una referencia válida. Eso es importante. Segundo, puedes perder parte de la confianza. Cuando tú haces un trompo, te pone nervioso, lógicamente, y cuando bajes la siguiente bajada te vas a acordar de que en esa curva hiciste un trompo y, aunque sea inconscientemente, te puede afectar a tu pilotaje. Por eso no es interesante hacer una bajada de entrenos excesivamente rápida, excesivamente arriesgada. ¿Y qué ocurre si hacemos la bajada de entrenamientos demasiado lento? Si somos muy prudentes, e incluso hay zonas que no nos acordamos muy bien de cómo es el recorrido, haremos un recorrido que no nos dará unas referencias completamente válidas para las mangas cronometradas. Se puede ir bastante más rápido, con lo cual no tiene referencias buenas de si el agarre al límite, hasta dónde puedes llegar. Estás desperdiciando una manga de entrenamiento simplemente para memorizar el recorrido. No es adecuado. La primera manga de competición, como referencia, aproximadamente lo suyo sería que fuese unos 3, 4, 5 segundos más rápido que la manga de entrenamientos. Es una cantidad razonable. Si tú lo haces 10 segundos más rápido que la manga de entrenamientos, lo probable es que la manga de entrenamientos haya sido demasiado lento. No sé que hayas hecho un trompo o algo así. Y al revés, si solamente mejoras un segundo, lo más probable es que la manga de entrenamientos la hayas hecho demasiado rápido y hayas arriesgado mucho. Te ha salido bien, no has hecho ningún trompo, pero podrías haberlo hecho y habríamos tenido ese inconveniente. Es importante tener en mente que los deportes sin inercia, como solamente realizamos 3 bajadas y no hemos podido entrenar antes, no es como competir en un circuito, que tienes un montón de oportunidades de ir mejorando tus tiempos, sino que es importante establecer este orden de ir mejorando los tiempos porque en la primera bajada de competición y sobre todo la segunda, tienes un poquito más de experiencia y más referencias, con lo cual es más fácil hacer un buen tiempo en la última bajada cronometrada que no en la primera bajada cronometrada. Por eso el orden lógico es ir un poco de menos a más. En el 80% de las ocasiones deberías hacer el mejor tiempo en la última bajada. Hacer el tiempo en la primera bajada no es lo más habitual y los mejores resultados se obtienen normalmente logrando el mejor tiempo en la última bajada. Esta primera bajada, ¿cómo la debemos de plantear? Desde luego con una mejora de la manga de entrenamientos. Nuestro objetivo es mejorar unos 4 segundos aproximadamente en nuestro tiempo de entrenamientos y sobre todo tener ya un tiempo oficial por si acaso nos ocurre algo en la segunda manga. Se toma el mejor tiempo. Si en la segunda manga resulta que tenemos un trompo, pues por lo menos tenemos un tiempo decente en la primera manga. Nuestro objetivo no tiene que ser ganar la carrera con la primera manga, sino tener un tiempo razonable, ir ganando experiencia y afinar el plan de bajada que establecimos para los entrenamientos. Y así llegamos a la segunda bajada cronometrada, que debería tener otra vez una mejora respecto a la primera. A veces esta mejora es más pequeña, pues pueden ser a lo mejor 2 segundos, 3 segundos, es una cantidad más o menos razonable y con la experiencia de las otras mangas deberíamos lograr la mejor clasificación posible. Y en principio, esta segunda manga cronometrada tiene todas las condiciones para que sea el mejor tiempo de la jornada. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!